Esa nación activa, desmaguita de caballo. ¡Coyín, contijá mi vida! ¡Exacto! ¡Hora Martírio y con Carlos! ¡No desmaye el belegal con el serguido! ¡Aquí hay el acero! ¡Ríndete pronto, guerrero! ¡Mueres en la cuestión! ¡Sí! ¡Hora belegando con almirante! ¡No, espérame! ¡No belegando solo! ¡Es tu perversa intención cumplirán el fin acero! ¡Aquí hay el belegal con el serguido! ¡Almirante con Magor! ¡Date Magor a prisión! ¡Tú y todos tus compañeros! ¡A prisión! ¡Oberante y almirante! ¡Manejar sin los aceros! ¡Correcto! ¡Furre con Reynaldo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ahí está! ¡No, no, no!